Algo que sucedió en la zona de Belén, departamento de Concepción, donde se dio un dramático rescate de dos bañistas en este lugar. El viernes pasado nada más había fallecido un niño de sólo seis años también ahogado. Así que bueno, a prestar mucha atención con estos lugares que no están habilitados para el baño, para el uso recreativo. Y sin embargo la gente con las intensas temperaturas se lanza al agua con estas consecuencias. En este caso afortunadamente se salvaron. Pero ya estamos con Justiniano Riveros que nos va a dar los detalles. Hola Justi, buenos días, feliz año. Adelante. Buenos días, feliz año a todos. Y bueno, arrancamos con esto que ocurrió ayer en la ciudad de Belén. Pero haciendo un poco de memoria, el viernes en horas de la tarde se había fallecido, se había desaparecido en ese lugar. En ese lugar, posteriormente se encontró 24 horas después el cuerpo sin vida de un niño de tan sólo seis años de edad, Jordan Israel Calonga Gómez, quien se había ido con su tía hasta el lugar. Descendieron ahí debajo del puente y en un momento dado el niño desapareció. En ese mismo lugar de vuelta, pese ya a la recomendación de bomberos voluntarios y de la prefectura naval, la gente se fue con todo el día de ayer. Y vean ustedes lo que ocurrió en un momento dado. Primeramente una chica que estaba pidiendo auxilio. Por suerte, algunos jóvenes valientes se tiraron al agua y que sabían nadar. Pudieron, pero con mucha dificultad de sacarle a la otra. A una la estaban trayendo y de repente se observa que se va en el pozo y también pudieron sacarla. Dos jóvenes de sexo femenino se salvaron ayer de morir en ese lugar bastante peligroso que es en el río Upané, debajo del puente. Se llama Playa Pororó, pero hay un lugar donde precisamente los bomberos voluntarios dicen que no es recomendable que la gente vaya a bañarse porque hay muchos pozos profundos y el que no sabe nadar se va al pozo, después ya no puede recuperarse si es que alguien no lo ayuda. Esta situación, esta dramática situación se dio ayer en la ciudad de Belén y bueno, había público, había gente que gritaba, había gente que filmaba y había gente que estaba realmente ayudando. Por suerte, estas dos mujeres pueden contar la historia en el día de hoy, pero esperando que nunca más se vaya a ese lugar y que también este video sirva de ejemplo a otros bañistas. La Playa Pororó tiene un lugar especial donde realmente la gente puede ir a bañarse, pero un paso más adelante y el río Upané es fatal. Don Francisco Antonioli es el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con quien hablamos esta mañana sobre esta situación. Nos hablaba del rescate del cuerpo del niño de tan solo seis años de edad y nos hablaba de las recomendaciones que dieron a la gente de Belén para no habilitar debajo del puente a la gente bañista. Hay que resaltar eso, mucho apoyo de muchos pescadores, mucha deslizadora, muchos apoyando. Bueno, eso significa también que existe todavía ese, existe todavía esa, cómo se llama, las ganas de querer que la gente quiere ayudar. Recuerdo, este es el sábado a la mañana con la teniente de la prefectura. Nosotros hemos dicho, hemos sugerido que un sector de la Playa Pororó que no se habilite. Esa playa en la zona del puente es Barranca Pique. Solamente hay un sectorcito hacia el lado norte donde es para la playa, es una parte. Nosotros sugerimos, también estuvo presente el oficial de la comisaría y ellos dijeron que hablaron con las autoridades pero que dice que era imposible suspender. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es hasta ahí, ¿verdad? Dar la sugerencia y si necesita nuestro apoyo para planificar y ordenar, estamos para eso.